El pasado 29 de julio participé en el concurso de pintura rápida de Jaraba, que es una localidad de la provincia de Zaragoza. ¿Ganaré algún premio? ¿Estaré de acuerdo con la decisión del jurado? Pues te tendrás que quedar hasta final del vídeo para averiguarlo. Bueno, si me sigues en Instagram o en Facebook, pues ya lo sabes, porque ya lo he dicho por ahí. Y si no me sigues, pues ¿a qué esperas? Sígueme, te dejo por aquí mis redes sociales. Y te invito también a suscribirte a este canal de YouTube si no quieres perderte ningún vídeo. Si me queréis suscribirse, ¡suscribirse! En este vídeo podéis saber un poco la preparación previa del concurso, cómo transcurrió el día y os diré también algunos consejos prácticos a la hora de enfrentarnos a este tipo de concursos. ¡Gracias! 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 El día del concurso había que sellar el soporte, el bastidor, la tela, papel, lo que lleves, había que sellarlo de 8 o 9 de la mañana, así que hay que madrugar un poquito, en mi caso pues no demasiado, porque como os he dicho estaba a media hora en coche, así que el madrugón no fue excesivo. Y bueno, pues eso, hay que presentarse en el lugar que indican en las bases, que en este caso era en el ayuntamiento, y sellar el soporte para que no te lleves el cuadro hecho de casa, evidentemente, tienen que controlar que lo has pintado ese día in situ. En este concurso, como en la mayoría de concursos de pintura rápida, te exigen que si vas a hacer una obra en papel, vaya montada sobre un soporte rígido, sobre un bastidor, sobre una tabla, lo que sea. Si no sabes cómo montar un papel de acuarela sobre este tipo de soportes, tengo un vídeo sobre cómo tensar el papel, que te lo dejo enlazado al final del vídeo y en la caja de descripción. Yo elegí en este caso un formato de un metro por un metro, un formato bastante grande. Mi consejo para los concursos de pintura rápida, bueno, de los concursos de pintura en general, es que os vayáis a la medida máxima, que dentro de lo que está permitido dentro del concurso, os vayáis a lo máximo que vosotros consideréis que podéis pintar. Claro, tampoco nos vamos a ir si no tenemos mucha experiencia a un formato enorme que no podamos manejar, pero, bueno, pues dentro de lo que nosotros podamos pintar, con base a nuestra experiencia, que intentemos que el formato sea lo mayor posible. ¿Por qué? A ver, no significa que por el hecho de hacer un cuadro grande vayas a ganar, pero sí que es cierto que aunque tú hagas un cuadro muy bueno, bueno, si el formato es muy pequeño, probablemente pase bastante desapercibido y, ante la duda de que haya varios cuadros que sean buenos y que tengan suficiente calidad, lo normal es que los jurados, no siempre es así, pero lo normal es que los jurados se vayan siempre a los formatos más grandes. Entonces, bueno, esto no es una regla 100% fiable, pero sí que es cierto que un cuadro grande siempre produce una mejor primera impresión, porque tiene un mayor impacto y siempre va a ser mejor considerado por el jurado. Bueno, evidentemente, si el cuadro es una birria, pues no va a servir de nada que sea grande, pero es un factor importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.